Estamos hablando de COVID-19, el tema de los bares, uno de los sectores brutalmente golpeado por esta situación. Don Camilo Ospina, es un gusto saludarlo de nuevo, Camilo, que es además el presidente de Asobares. ¿Cómo van las cosas? Giovanni, muy buenos días para ustedes, para Paula y para toda la audiencia de Real Manos. Pues hombre, hoy estamos presentando un ejercicio de digitalización, hemos montado como tal tres establecimientos en Bogotá, uno en la zona rosa, uno en la Candelaria, uno en la zona de Modellia, donde queremos mostrarle a las autoridades y a los medios de comunicación cómo es ese establecimiento propósito, cómo es esa casa modelo, que es un bar adaptado al 100% a las medidas del día previo. Óyeme, Camilo, este COVID-SAFE, que es como ustedes lo han llamado, ¿cómo va a funcionar en la práctica? Sí, son establecimientos que tienen un programa de bioseguridad, eso es lo primero. Hay un protocolo que es el expedido por el Ministerio de Salud, hay un general que es la resolución 6.6, y esperamos que próximamente expida en que esté enfocado 100% en nuestro sector. Por ahora estamos con el general, esa resolución que acabo de mencionar. Un programa de bioseguridad, que aquí es importante y es el compromiso como tanto empresario en elaborarlo, en diseñarlo, en personalizarlo a acuerdo a su área, a su operación. Este establecimiento en la práctica, como usted me dice, se demarcan las rutas de seguridad al interior para garantizar ese distanciamiento social en entre mesas, se demarcan áreas de proceso, se demarcan zonas de ascensión. Tiene todo lo que es esa cadena de valor que se involucra también el tema de proveedores es importantísimo. El recibo del punto de control para los usuarios que tendrán una medición de temperatura, donde se le explicará y se tendrán diferentes puntos de desinfección. Se promocionará importantísimo el tema del consumo responsable y nos hemos preparado como equipo, como equipo de trabajo, con este decreto 120, saber vivir, saber vivir, pasar por la vida. Camilo, ya que usted hablaba del consumo responsable, profundicemos un poquito allí, porque una de las grandes dudas que surgen en medio de la pandemia con los negocios como bares, que allí se expende licor, pues es justamente si la gente, después de haber consumido este tipo de bebidas, todavía tiene la conciencia de guardar el distanciamiento social. En Reino Unido, por ejemplo, que acaban de abrir los bares, las autoridades reconocieron que definitivamente la gente toma licor y se le olvida el tema del distanciamiento. ¿Qué proponen ustedes dentro de este proyecto que van a presentar, pues para que esto no se pierda? Porque finalmente ahí también entramos en el libre albedrío, la gente se toma sus tragos y pues cada cual hace lo que quiere. Sí, Paula, y es muy interesante lo que estás planteando, porque primero no es todo el Reino Unido, sobre todo es muy focalizado en dos ciudades, no es Londres y específicamente la zona de Soho y algo en Manchester. Pero también se puede plantear el caso de España, por ejemplo, las discotecas abrieron hace ocho o diez y los bares hace más de un mes y medio y ha tenido una reflexión en la cultura ciudadana increíble. Todo el tema de sistemas de reservas, aquí, Paula, el tema de tecnología va a ser fundamental. No pensemos, por favor, en este momento en el establecimiento antes del COVID, que era la rumba, la fiesta, las cifras de baile, en este momento, en esta etapa, no se está considerando. Se está considerando la recepción de grupos, la ubicación de mesas, en que se pueda repartir con la gente con la que ya ha convivido, como es una de las orientaciones que hace el protocolo, la resolución 666. Entonces, es un espacio para socialización. En este momento, la música en vivo, la gran aglomeración, las pistas de baile no estarán alimentadas. Camilo, ¿cómo son las fases? Entonces, son cuatro, usted me corrige, son cuatro bares Bogotá-Medellín. Esa prueba piloto, ¿cuánto tiempo dura para dar el siguiente paso y empezar a activar otros restaurantes u otros bares? Sí, claro que no es una prueba piloto, no es una prueba piloto, ni es hoy una operación comercial, no, es solamente, como lo mencioné, es una casa modelo. Hoy es una casa modelo para que vean cómo va a ser el apartamento dentro del edificio. Queremos mostrarle eso a las autoridades, queremos mostrarle eso al gobierno nacional, al gobierno local, que se ha invitado también a algunos funcionarios, y queremos también, con ustedes, con ellos, visibilizar ese compromiso. Hoy mostraremos algo de lo que hemos estado dispuestos a hacer, porque hay que recordar algo muy importante, Giovanni Paula. Nuestro sector, el domingo 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, cerramos voluntariamente las puertas, bajamos las persianas, siendo una decisión totalmente difícil, tanto para los empresarios como para sus equipos de trabajo, antes que cualquier recreo nos obligara a hacerlo. Por eso no se puede poner en cuestión para nada el tipo de ciudadanos a que nos respalden en su momento, cuando el gobierno nacional lo decida, y las autoridades locales establecen cuáles van a ser esas orientaciones, pues podamos regresar con seguridad. Sí, Camilo, eso es verdad. Ustedes fueron los primeros que cerraron, además, en un gesto de solidaridad inmenso con lo que estaba pasando, pero, según dice el gobierno, están casi de últimos en la fila para poder reabrir con unos perjuicios enormes para su sector. Señor, cuando hagan esta prueba piloto y después de eso, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Cómo podemos respaldarlo nosotros los ciudadanos? Ahí sí tendrían las pruebas piloto, insisto, hoy, en una visibilización de todas las medidas implementadas a lo que sería la operación de un establecimiento en tres categorías, que quiero mencionarlo, y muchas gracias por dar palabras de respaldo, Giovanni. En una visibilización de tres categorías, gastrovares, es un sitio que es en donde se come rico, hoy están autorizados en muchos municipios no COVID, y los municipios y ciudades son COVID con previa autorización del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. Los bares, que serán en una segunda etapa, y en una tercera y última etapa, son las discotecas que no puedan, como tal, adaptarse a las primeras dos. En un futuro esperamos que se acercan. Esas son como las fases que estamos proponiendo. Hemos venido debatiendo el tema de hacer un actuar piloto con el gobierno nacional, lo hemos solicitado, esperamos que esa respuesta sea próxima. Y ya, con un actuar piloto, y como que no se lo dice, si lo tenemos, 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 pero nuestro sector después de casi 120 días cerrados, también necesita un movimiento y el mejor de ellos es volver a trabajar. Pues es Camilo Ospina, presidente de Asobares. Camilo, como siempre, es un gusto saludarte. Y bueno, esperemos que esto funcione, porque realmente se entiende lo que está pasando en este sector de los bares, que además muchos anhelamos que vuelvan como espacio de reencuentro social, que hace muchísima falta en medio de esta cuarentena. Que vengan buenas cosas y buenas noticias, Camilo. Hasta pronto. Yo te voy a ayudar, muchas gracias, suerte y cordial salud, Pablo, y a todos los televidentes.